Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo, ella se llama Lia Silver, ella nació el 25 de febrero de 1999, actualmente tiene 23 años, es de signo Pisces, es de Rusia, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram, donde tiene 661 mil seguidores, también tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter tiene 367 mil seguidores actualmente, según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o de modelo desde el año 2018 y desde ahí hasta la actualidad ha venido trabajando, le ha ido bastante bien, se ha desempeñado bastante bien en su papel de actriz, interpretando muchísimos personajes, etc. En la apariencia el color de sus ojos de ella es marrón, el color de su pelo es marrón, la altura mide un metro con 62 centímetros, pesa 50 kilos, físicamente en ella todo es natural, tiene algunos tatuajes y también por ahí algún piercing, y bueno el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello lacio, largo, con un rostro bastante atractivo, con una figura delgada, bastante cuidada su figura, se nota que cuida de ella, de su figura, para verse así de atractiva, no sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación, así que le deseamos lo mejor de los éxitos, esperemos le vaya súper bien en todo el tiempo que esta actriz continúe, si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más de ella, ha trabajado para numerosas empresas, bastante populares, que se dedican al tema de la actuación, todo eso ha hecho que esta actriz pueda ganar más seguidores en sus redes sociales, nos vemos en el próximo video con más reseña. Gracias.